Voy a compartir estos días algunas recetas y voy a empezar por un delicioso pastel de papa que a mi me encanta porque es diferente, no es siempre lo mismo, lo mismo me gusta siempre variar y le voy a compartir esta receta. Lo único que tienen que hacer es compren papa blanca un kilo, más o menos y la van a pelar y van a cortarla de esta manera. ¿Para qué? Para luego colocarlas en una bandeja como la mía y la voy a llevar al horno por 8 minutos con aderezo de aceite, sal y un poquito de pimienta negra. Aquí ya pueden ver mi bandeja con mis papas ya ordenadas, le he agregado encima el chorreado aceite de oliva ustedes pueden echarle también aceite vegetal o el que tengan, una pizca de sal a todas las papitas y también pimienta negra y se va a ir al horno por 8 minutos a 180 grados. Mis papas ya salieron del horno pasaron 8 minutos pero si ustedes gustan pueden dejarlo hasta 10 minutos y en este bol yo tengo media taza de leche fresca, puede ser incluso evaporada, una taza de crema de leche que es diferente y la consiguen en cualquier supermercado. Tengo dos huevos, sal y pimienta. Podría ser más o menos podría ser un cuarto cucharadita de pimienta negra y media cucharadita de sal. También voy a usar jamoncito es un jamoncito simple y también queso mozzarella rallado. Si no quieren usar mozzarella pueden usar incluso el queso enam normal que se derrite con facilidad y un molde que voy a usar un molde refractario porque va a ir al horno y tiene aceite en todo el madurnado para que no se peguen mis papas. Lo que estoy haciendo en mi molde es acomodar mis papas. Primero he puesto una base de papas acá al fondo y acá alrededor también los he cubierto y ahora voy a empezar a acomodar mi jamoncito, así, cubriendo todo así, todo. Y después encima voy a echar mozarella, luego voy a volver con otra capa de papa encima, van a ver, y después también mozarella. Como una lasaña. Para que no se compliquen se los explico nuevamente. Primero puse una capa de papa, encima puse una capa de jamoncito, luego una capa de mozzarella. Volví nuevamente con una capa de papa, una capa de jamoncito, una mozzarella y a esta altura lo que tengo que agregar es este preparado que les comenté encima. Sin miedo, todo, 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 todo. Y lo último que vamos a poner siempre va a ser una capa de papa. Ahora esto se va a ir al horno por unos 40 o 45 minutos a 180 grados. Casi, casi 50 minutos después ya retiré mi pastel del horno, mi pastel de papa y ahora está listo para que enfríe un ratito y poder desmoldarlo y enseñarles cómo queda. Pero es una preparación perfecta para cualquier tipo de cena. Gracias.